¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el bug de móvil. Vamos a pasar a echar una partidita. Yo creo que llegamos bien. Ahora la cuestión es a ver cuánta gente cae con nosotros. Vale, por ahora no veo a ninguna squad más. ¿Vosotros? Yo no. Pues de lujo, a lootear todo esto nosotros. A ver, acabo de ver a uno. Os lo marco. ¡Vamos! Cuidado por aquí, compañeros, porque por aquí hay gente. Aquí está la mía, ven. ¡Voy! Gracias, compañero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están? No les veo. ¡Arriba, están arriba! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vángel, estoy dentro de la casa arriba! ¡Vamos! Espera eso. ¡Mierda, mierda! La batería. ¿Has podido subir? Estoy contigo Vigila a ver si viene alguien Vale, está ahí asomado No te levantes, no te levantes, no te levantes Está esperando Tira una atordidora Vale Eh, la zona, la zona ¿Tienes para curarte? Mierda, mierda, mierda Es que son 300 metros, tío Como no encontramos un coche Veo una moto B, una moto 20 Eh, ahí está, vale Voy en línea recta, eh, me da igual Vamos a curarnos Y ahora seguimos Que buena, que buena Muchas gracias compañero Muchas gracias por pasarte Río Rodrigo ¿Tienes para curarte bien? Vale, yo también ¿Vamos? He marcado el Roadhog ¿Vale? Vale Que por ahí está cerrando En la zonita ¿Va bien? Mierda, mierda, mierda La batería Que no la puse Ahí La batería No sé si se me va a apagar El iPad O qué Sí, sí, sí Ya lo he puesto Ya lo he puesto A cargar Pero como el juego Consume más De la que Carga No sé lo que me va a durar A ver si termina la partida Vaya saltito Vaya leche Buah, por aquí imposible Te lo veo luego No lo sé Lo que llevo Lo que no Vale Bueno, en verdad Que nos podemos bajar por aquí Ya estamos dentro de zona ¿Cómo lo ves? ¿Nos bajamos aquí o sigo? Venga Pues Tengo Tengo de todo, eh Tengo una mira por cuatro ¿La quieres? Vale Te la tiro Aquí la tienes Venga, venga No se No se matan entre ellos, eh Aquí la táctica Un poquillo de la ratilla Pero es que hay que Hay que ganar la Hay que ganar esta partida Y en las otras casitas Si ves a alguien Antes de disparar Si puedes Trata de marcarlo primero Así disparamos los dos Al mismo objetivo Vale A ver Por la espalda Yo creo que no nos va a venir nadie De sorpresa A ver Estas casas de aquí Son muy sospechosas, eh ¿Cuál? Las que están en En W Seguro que hay alguien ahí Acampado Asomándose Ya, yo tampoco Pero No me ha fido Ni un pelo, tío Vamos rodeando La zonita No vaya a ser Vale Yo creo que es la mejor táctica Ir rodeando la zona Que no nos cojan La espalda A la torre esa Se puede subir Ah, sí Sí, esta sí Vale Estamos todos Como camperos, eh Todos queremos La victoria Como sea Vamos 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 A ti He escuchado los disparos Pero no sé de dónde, tío Por el NW Los he escuchado Sí, me voy arrastrando Metiéndome en la zona Yo no tengo silenciador Nos cierra Nos cierra Genial Yo no las veo, tío Vale Vale, ha muerto uno En alguna de las casas ¿Puede ser? Vamos Ten cuidado, eh Vale Vale, veo a uno Va saliendo de las casas Hacia la izquierda Vale, lo veo Se ha quedado en el árbol Vale, la zona mataba uno Vale, nos quedan tres Marca en el árbol Marca en el árbol Que ahora mismo lo he perdido Vale Vale Vale, a ver si le veo yo Nos quedan dos, eh Vale, a ver si le veo yo Vale, a ver si le veo yo Nos quedan dos, eh Mirando un poco a la izquierda Mirando al árbol un poco a la izquierda Ahí Ahí Ah, vale, ya le veo Vale Vale Son dos, eh Mierda Me ha dado A ver si descubre la posición Sí Sí, creo que está detrás de la piedra Sí Detrás del que acabo de matar un poquito a la derecha Vale Voy a terminar de curarme Vale, se acaba de tirar humo Voy a tirar una granada al humo Vale, ya le veo, ya le veo ¿Le distraigo con la granada? Sí Vale 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 Victoria Claro que sí, compañeros De lujo Uf, muchas gracias No sé quién fue, si Rodrigo o Juan Pero muchas más gracias por esas indicaciones, tío Ha sido brutal Gracias a ti hemos ganado Y nada, llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente directo No me falléis